Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía Me despertaste tú, casi dormía y me querías decir no sé qué cosas Pero callé tu boca con mis besos que así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosas Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche y apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosas Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Só meafa con mis besos Y así pasaron muchas personas Tú me overwhelm una historia